Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En el día de ayer, el lunes 23 de octubre, se presentó a la dirección de bromatología un señor, vecino de nuestra ciudad, a traer una muestra de cerdo para realizar su respectivo análisis de triquinosis. Al término del análisis, alrededor del mediodía, cuando realizo yo la lectura del análisis, compruebo que el análisis realizado contenía larvas de triquinela espiralis. La triquinela es un parásito que el huésped habitual es el cerdo, que transmite una enfermedad muy conocida que se llama triquinosis. Lo importante de esto es siempre que nosotros vamos a carnear, es traerlo a la oficina de bromatología. Es un análisis que es gratis, gratis, entender que es gratis. Y que hasta que el análisis no está realizado, hasta que nosotros de la oficina no llamamos, informándole a la gente el resultado del análisis, no debe comer nadie. No hablamos nadie de persona y hablamos nadie de animales. Ninguna persona, ningún animal puede comer el chancho hasta que bromatología no pase el diagnóstico. Lamentablemente, en este caso, cuando lo llamo a esta persona para informarle que el análisis era positivo, que no se podía comer el cerdo, el señor me comenta que ya se había comido el costillar del cerdo. Le pregunto además si habían hecho algún tipo de embutidos, algún chorizo, jamón, panceta. Él me responde de que no, de que no habían hecho nada y que el cerdo estaba en un frisar. Al transcurrido de la tarde volvemos a realizar el análisis de triquinosis, volvemos a confirmar otra vez las muestras de triquinosis, de la misma muestra que el señor nos había traído. Y ahí empezamos a realizar lo que se llama un protocolo, que la triquinosis es una enfermedad denunciable. El área de bromatología debe denunciar la enfermedad a Senasa, a nivel local, que es lo que realizamos al doctor Juan Carlos Sartiniano, para que actúe Senasa. Y además también lo denunciamos ante el doctor Juan Manuel Roch, que es el inspector zonal del Ministerio de Agroindustria. Desde bromatología esos son los pasos. Y además informar al área de salud, así que se informó también al doctor Ramón Nogueira, de que habíamos detectado en una muestra de positivo a triquinosis. Y a partir de ahí empezaron a llamar gente de que había consumido chorizos de este cerdo. Así que yo por un lado hice el protocolo de bromatología y el doctor Ramón Nogueira hizo el protocolo de salud, que él se los informará a quienes son las personas que él tiene que informar a este caso. Bueno, Senasa además fue al campo de este señor, que trabaja este señor, y que también ellos le dirá a Senasa la manera que ellos actúan. Y acá hicimos un gran equipo ayer a la tarde trabajando codo a codo. La señora Lorena Otermin estuvo trabajando, Lorena Peláez, Mariana Correa desde Acción Social, tomando nota, realizando actas, llamando a toda la gente que sabíamos que había consumido, porque lamentablemente esta persona empezó a obsequiar los chorizos sin tener el diagnóstico de bromatología. Esto hay que recalcar, hasta que no esté el diagnóstico, no hacemos chorizo, traemos la muestra, es gratis, tarda tres horas y reacciona y facturamos. Así que Acción Social estuvo llamando, recogiendo información, trayendo gente. El doctor Ramón Noguera también estuvo presente, informando de la parte de salud. Y el doctor Jorge Cereceda también estuvo colaborando. La verdad que trabajamos muchísimo el día de ayer. Por supuesto que esto va a continuar el trabajo. Esto es que la gente entienda de lo que es la enfermedad de triquinosis, que es una enfermedad importante, que es denunciable, que se puede prevenir, porque lo más importante de esto es la prevención. La prevención es cuidando de que no tengamos ratones en el lugar donde conviven los cerdos. Esta enfermedad es porque el cerdo comió una rata con triquinosis. No se contagia de un cerdo al otro, se contagia porque el cerdo come carne contaminada con triquinosis. Al cerdo lo vemos saludable. No tiene vómitos, no tiene diarrea, no le duele la panza, no tiene nada el cerdo. Así que por ahí el cerdo que menos pensamos que puede estar enfermo es el cerdo que está enfermo. Así que todo cerdo que matamos es todo cerdo que viene a bromatología. La verdad que estamos en el año 2017. Increíble que la gente haga esto. Que siga cometiendo un acto de irresponsabilidad. Tenemos que ser responsables, tenemos que carnear y tenemos que analizar. Así que bueno, nada. Esto es un llamado para toda la población. Que lo hagan, que llamen a bromatología, que es 421-000. Es gratis. Tienen que traer solamente las entrañas del cerdo. Nada más. Con las entrañas del cerdo es lo que hacemos en análisis. Y bueno, en dos horas y media, tres, está el resultado. Y bueno, nada. Que sirva, que la gente venga. Que si tienen alguna duda, que llamen. Que también, por supuesto, toda aquella persona que tenga chorizos, de esta persona que realizó, que no lo traiga. Hay que destruirlos. No podemos dejarlos por ahí. Y que un carnívoro lo coma. Una persona o un animal carnívora lo coma. Los tenemos que destruir. Así que por favor, se acerquen todas ellas personas que tengan chorizos a bromatología. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Ver cómo se ha cambiado toda la luminaria de la plaza. Agradecer a Servicios Públicos, a los chicos de la luminaria, realmente por todo el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, obviamente esto sigue dándonos mucha fuerza para seguir trabajando. Y obviamente traer más luminaria LED para Maipú. Hace 58 años desde que me casé, que vivo acá a media cuadra de la plaza. Realmente quiero felicitar de Matías a vos y todo tu equipo, porque esta plaza es una belleza como la han dejado. Agradecer a toda la comunidad y obviamente que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que para todos los maipuenses, como decía recién Susana, realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo a Maipú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ves que alguien está sufriendo o necesita ayuda, Llámanos. Si ves a alguien desconocido o vehículo, Llámanos. Ante llamados telefónicos desconocidos, no aportar datos. Llámanos. Recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibido. Llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas. Noticias actualizadas. Noticias actualizadas. que es muy la responsable del tren del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La verdad que es una alegría para todos los maicuenses poder recibirte, poder recibirlos a todos. También agradecer al jefe de la estación, el señor Guillermo Bucicardi, que bueno, esto es una muestra más del trabajo en conjunto. Así que bueno, bienvenida en un recorrido del tren, hay muchísimas especialidades. Decirle a la gente de Maipú que se acerque, que van a ser bien atendidos y bien recibidos por todos los profesionales que hoy podemos, teníamos el gusto de compartir con ellos. Así que muchísimas gracias y una vez más bienvenida. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Estamos muy contentos de estar acá. El tren es mágico, es un monstruo. Está compuesto por todo lo que es el área de salud, con todos los profesionales médicos del Ministerio de Salud. Tenemos clínica médica, pediatría, oftalmología, un taller óptico en donde se confeccionan los lentes y se entregan al otro día de manera gratuita. Realizamos pubs, tenemos un vagón de la mujer en donde hay un mamógrafo, radiología, nutrición, salud mental, obstetricia y odontología. También nos acompañan todos los organismos participantes del programa del Estado en tu barrio, como ANSES, RENAPER con los DNI y Economía Social. Y bueno, el tren también está compuesto por todo lo que es los trabajadores sociales. Y bueno, es un equipo inmenso de gente entre mantenimiento, logístico, los profesionales médicos, trabajo social. Somos muchos los que estamos trabajando de esta semana en MyCool. Los horarios van a ser de 8 a 12 y de 15 a 19. Siempre al inicio de cada horario se dan los turnos, salvo en oftalmología, que solo se van a dar todos juntos a la mañana. Se va a atender de corrido. Bueno, los esperamos a todos y bueno, nada, agradecerles a ustedes por todo el apoyo. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es muy grato recibir en nuestra ciudad al tren sanitario y obviamente ya ha habido reuniones y están articulando con la gente del Servicio Social de la Municipalidad, donde también pueden canalizar las dudas. Y bueno, ya la coordinadora dio los detalles pormenorizados y bueno, los esperamos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.